qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues así como lo acaban de ver anna bárbara fue hoy a la casa de los famosos y pues sorprendió a todos cantando y bailando justamente gala subió y cantó nada más un mini pedacito con ella porque después anna bárbara dirigen la deben yo sé que tú cantas quería cantar otra canción con gala pero desafortunadamente gala ya no se sabía esas canciones ahorita lo vamos a ver aquí vemos a bárbara como es que sube a todos los famosos aquí esté a bailar y a cantar ahí están las dos cantando anna bárbara y gala montes y bueno gran fiesta la que se hizo aquí con anna bárbara y los famosos ya después dijo en la de ver vamos a ponernos a llorar siéntense aquí conmigo vamos a este a cantar una bohemia y vemos cómo se sientan todos les pregunta que si la quieren con dedicatoria que aquí es la quien dedicar gala dice que a su mamá este mayito a su esposa a su esposa este carime a norris y brill y se la dedica a su mamá y a su papá que está en el cielo y bueno esta se llama lo busqué allí estuvo esta canción después dijo bueno vamos a cantar otra un poquito mejor parte gala vamos a cantar vente para acá se levanta gala y va a cantar esta ya llegan la de no tampoco me la sé tampoco la traigo en mi repertorio anna bárbara ni modo el mal ya está hecho más yo sé que no y bueno así fue este esta celebración de de anna bárbara aquí en la casa aquí tenemos a todos cantando y bailando ahí está en la última canción anna bárbara justamente cantándole y bueno déjame saber qué opinas en los comentarios de este momento tan épico para los famosos y y y y